No hay un sueño demasiado grande, ni un reto demasiado grande. Nada que querramos para nuestro futuro está fuera de nuestro alcance. Estados Unidos no volverá a conformarse con nada que no sea lo mejor. Bueno, ahí está Donald Trump con un discurso que por momentos me hizo acordar el de Cristina en el 2011, que también prometía gobernar para todos. Estamos en Disney, ¿no? Estamos escuchando promesas, promesas y promesas, sobre el bidet, como diría Charlie García, habrá que ver si las promesas se transforman en realidad. Si puede ser América nuevamente grande, si es realmente plausible este gran plan económico, si realmente será la economía más fuerte del mundo, si se va a relacionar con todas las naciones que quieran tener buena vinculación con Estados Unidos, si es que realmente las zonas más castigadas del interior norteamericano que ayer lo apoyaron, verán cómo se reconstruye el país y la infraestructura. Si es cierto que, como los republicanos dicen, la desocupación bajó con los demócratas porque ya hay 11 millones de personas que no buscan trabajo y es que él lo va a generar. Bueno, se mostró civilizado y hasta afectuoso con Hillary Clinton, después de aquellos debates encarnizados. Estoy con Raúl Aragón, a quien le agradezco enormemente que nos vuelva a atender tan temprano. Estamos en Washington, donde me imagino la conmoción por la victoria de Donald Trump y nuevamente Raúl con los encuestadores que están dando vueltas en el aire, con una victoria para muchos inesperada. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Ari? Sí, una victoria contundente, significativa, pero también representativa de una gran fisura en la sociedad norteamericana que no es la única sociedad como una grieta, es una sociedad que refleja la grieta de Occidente. No es una grieta de un país en particular, o todo Occidente está así. Hay el Brexit, la Colombia, España, Grecia, Brasil, nosotros, ahora Estados Unidos. Esto es una grieta que representa, expresa de alguna manera, no digo el fracaso de la democracia, pero sí la necesidad de la democracia y de la política de ser repensada, ¿no? Hay quienes dicen que nadie como Trump supo entender el hartazgo que había de muchos norteamericanos con el establishment, el establishment era Clinton, los norteamericanos de a pie eran Donald Trump. Sí, exactamente, coincido absolutamente con eso, y lo vengo diciendo ya esto hace unos días, Trump representa la bronca, el odio, la frustración de un sector importantísimo de una sociedad, de este caso de la sociedad norteamericana, con el sistema que él ha terminado por dejarlos o afuera del sistema o casi afuera del sistema, empobrecidos. El odio que produce esto, el enojo, la violencia interna que produce esto, era lo que era o es lo que Donald Trump representó, ¿no? ¿Cuánto se parecerá a lo que se dice en campaña con lo que hará en los próximos cuatro años Donald Trump? Bueno, un asesor de Trump me estaba diciendo anoche, mirá, el Salón Noval es como un transatlántico, ¿no? Estados Unidos es como un transatlántico, el Salón Noval es como la cabina de mando de ese transatlántico, vos decís que un transatlántico para cambiarle la dirección en uno o dos grados te puede llevar un par de horas, ¿no? Es decir, los cambios que se pueden producir son muy lentos, muy lentos, se pueden hacer, pero son muy lentos y además requieren de un consenso. Pero, sí, habiendo ganado Trump con ese discurso, con estas promesas ahora de primer discurso, discurso de la victoria, si Trump propone alguna ley, alguna decisión que obviamente mejore las condiciones de las grandes mayorías empobrecidas, difícilmente el Congreso se pueda ofrecer porque cada congresal tiene en su Estado algún grado mayor o menor de pobreza extrema, de frustraciones. Además, ambas cámaras le pertenecen, en ambas cámaras va a tener mayoría republicana y de todos modos el Partido Republicano fue cuestionado, pero creo que ahora con esta victoria inevitablemente la situación puede cambiar, ¿no? Los republicanos son como los peronistas, corren en auxilio del vencedor, ¿no? La candidata Hillary Clinton, además de tener la desgracia de tener enfrente a un prometedor, un gran ilusionador, ¿en qué se equivocó o por qué no sirvió para repetir la victoria de Obama? Porque Obama sí entendió la demanda de los sectores postergados y ella no, ella no le hablaba a los sectores postergados, ella le hablaba a la clase media incluida y a la clase media alta, le hablaba a los intelectuales, le hablaba a los técnicos, no le hablaba al tipo que está en la calle durmiendo en un colchón. Y eso es un error fatal para Hillary, porque, aunque parezca raro esto, la inequidad en Estados Unidos, la inequidad en la distribución de la riqueza, es inmensa, es inmensa. El 1% se queda con el 57% de la riqueza, mientras que el 80% se queda con el 17% de la riqueza. A mí me parece que, además de lo que mencionás, es una cuestión de personalidades, ¿no? Obama es carismático, seductor, a las mujeres les parece buen mozo, a los tipos nos parece piola, nos gustaría jugarnos con él en una partida de básquet, y Hillary Clinton es una mezcla de suegra con directora de colegio, ¿no? Sí, sí, Hillary Clinton tiene el perfil de un líder político europeo. Claro, en un país no europeo, me parece una muy buena definición. Estaría muy bien, aunque hoy en día en Francia también se están girando a las propuestas de Le Pen y demás, pero sí, sería muy buena Hillary Clinton si fuera alemán, austríacán. Claro, francesa, inglesa. Sí, 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 definitivamente. Ese discurso, ese look, y ese conjunto de propositivos no es lo que puede funcionar en América, mucho menos en América del Norte, ¿no? Bueno, te agradecemos enormemente los madrugones, Raúl, y seguimos en contacto en cualquier otro momento. Gracias, ¿eh? Gracias, Ari. Muchísimas gracias por llamar. Un abrazo. Hasta luego. Seis y media de la mañana. Es un programa especial del Exprimidor. Por supuesto que nos vamos a tomar algún tiempito para revisar la actualidad local, pero el mundo está hablando de esta victoria. En un ratito se va a sumar Claudio Slotnik para medir las reacciones de los mercados. A tener en cuenta, Asia, con algunas bolsas que cayeron, como la de Tokio, 5.5%. A tener en cuenta, Europa, que tiene ahora números rojos, pero más moderados. Y a tener en cuenta la devaluación del peso mexicano. Estos son los temas que Claudio Slotnik viene preparando. Hola. Hola.